Música Sabemos que el color de la piel no determina el valor de una persona. Lo que importa es su carácter. Pero el color de la piel sí que nos puede indicar diferencias entre ciertos riesgos para la salud. Una persona pálida corre un mayor riesgo de contraer un cáncer de piel. Mientras que una persona de piel oscura corre un mayor riesgo de sufrir enfermedades asociadas a la deficiencia de vitamina D. Para entender la diferencia entre estos riesgos para la salud, es importante considerar la historia migratoria de las poblaciones humanas y su evolución. Nuestros ancestros africanos vivían expuestos a una intensa luz solar y bajo estas condiciones evolucionaron una piel oscura para bloquear el exceso de luz y evitar así los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta. Pero los humanos ancestrales que emigraron hacia las regiones del norte encontraron ambientes en los que la intensidad del sol era mucho menor y por lo tanto estuvieron expuestos a diferentes presiones selectivas. La vitamina D, un nutriente esencial y una hormona importante para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, se produce en la piel cuando la radiación solar penetra la dermis. Pero la melanina, una sustancia que le da color a la piel, actúa como barrera natural impidiendo este proceso. Por lo tanto, la síntesis de vitamina D es más difícil para los individuos de piel más oscura. Entonces, para nuestros ancestros africanos, la piel oscura proporcionaba una cierta protección de la radiación intensa y al mismo tiempo, la abundancia de luz solar garantizaba la fabricación de suficiente vitamina D. Sin embargo, para los humanos que abandonaron los trópicos, la presión selectiva que favorecía una piel oscura disminuyó. Estas poblaciones probablemente evolucionaron una piel más clara que no filtrara tanta radiación solar. Así pudieron aprovechar la escasa luz solar y asegurar la producción necesaria de vitamina D. Hoy, sin embargo, no vivimos necesariamente en las regiones desde donde evolucionaron nuestros ancestros. Hay personas de piel oscura viviendo en latitudes del norte. Estos individuos presentan un mayor riesgo de sufrir deficiencias de vitamina D que sus vecinos de piel clara. Existen varias enfermedades asociadas a la deficiencia de vitamina D, y estas enfermedades se registran con mayor frecuencia en las regiones próximas a los polos. Los alimentos fortalecidos y enriquecidos son buenas fuentes de vitamina D, ya que en su estado natural, los alimentos aportan cantidades limitadas. Aunque las personas de piel clara estén mayor equipadas para fabricar vitamina D, también pueden padecer deficiencias de este nutriente, ya que a comparación con nuestros ancestros, pasamos poco tiempo expuestos a la luz solar. Dicho eso, el cáncer de piel es más común entre las personas de piel clara. Entonces es importante encontrar un equilibrio. Para disminuir los riesgos de padecer deficiencia de vitamina D y de cáncer de piel, se recomienda tomar suplementos de vitamina D y usar cremas de protección solar. Soy Katrina Voss, leyendo entre los genes.